Te extrañé Más que hoy Te extrañé Cuando recordé Tu mirada Tu sonrisa Y tu forma de ser Te extrañé esa tarde Que me vi marchar Y sin poderlo evitar Y te pides pa' de ser Como una vela y me fascina Te extrañé ayer Que te vi sorrir Y en tus brazos Que te veías Tan feliz Te extrañé esa tarde Que te vi marchar Y sin poderlo evitar Y te pides pa' de ser Como una vela y me fascina Como una vuelve a ser Te extrañé la glúte Te extrañé esa tarde Y con menudo Y cuando sueño contigo y despierto tendido entre tanta soledad Busco un recuerdo contigo y no lo puedo encontrar Y cuando sueño contigo y despierto tendido entre tanta soledad vacía Busco un recuerdo contigo y no lo puedo encontrar No lo puedo encontrar No lo puedo encontrar No lo puedo encontrar No lo puedo encontrar